Cuando pensamos en el fin del mundo, la mayoría de nosotros nos imaginamos un desastre que vendrá del cielo. Un asteroide gigante, por ejemplo. Incluso un desastre nuclear. Sin embargo, existe la presunción de que algo más terrorífico y macabro se está planeando en contra de la humanidad. El proyecto Bluebeam no es algo que sea completamente nuevo, sino que lleva más de 40 años. Sergio Monaz, un periodista de investigación, afirmó en 1994 que este proyecto creará los prodigios del apocalipsis y desatará el infierno en la Tierra. El proyecto Bluebeam se presume que es una tecnología de hologramas. Consiste en la puesta en órbita de innumerables satélites proyectores. Su actividad en conjunto tendría como resultado la proyección de imágenes tridimensionales de un realismo increíble. Imagina ver en el cielo la imagen de Dios que te mira fijamente. Su imponencia desde el cielo te pondrá de rodillas y el miedo sucumbirá a toda la población. El caos se apoderará del mundo entero. Eso haría que la humanidad esté dispuesta a escuchar y hacer lo que su Dios le diga. Pero resulta que solo es un holograma usado por las élites para controlar nuestra mente y quién sabe para qué más. Tal vez nos esclavicen para siempre y por nuestra propia voluntad. Investigadores y documentos filtrados de máxima seguridad afirman que el proyecto Bluebeam tiene algo mucho más perturbador. Las redes satélites situados en órbita tendrían la capacidad de inducir ondas de sonido de baja frecuencia directamente en la mente humana. Para que tengas una idea, algo más o menos como la telepatía. Las ondas sonoras harán vibrar las membranas internas del oído humano. Eso sería similar a escuchar la voz en nuestro interior. La élite se aprovecharía de eso para inducir un mensaje de adoctrinamiento como si fuera la voz del propio Dios. ¿Te imaginas el alcance que tendría esa tecnología? Tendría la capacidad de poner de rodillas al mundo entero. Rusia ha hecho un comunicado bastante revelador, aunque muy sutil. Pretende lanzar un proyecto de satélites holográficos para proyectar imágenes tridimensionales en el cielo, aunque con fines publicitarios. Esto no es nada peligroso. Sin embargo, si se puede proyectar el logotipo de Coca-Cola o de McDonald's, seguramente pueden proyectar una imagen religiosa. Es posible que las pruebas del proyecto Bluebeam lleguen vestidas de oveja, es decir, de campañas publicitarias de otro nivel. Varios investigadores se han atrevido a especular y sostienen que este proyecto provocará una falsa invasión alienígena, con el fin de confundir a la población y causar un pánico mundial que costaría la vida de cientos de personas. Las proyecciones en el cielo simularán el fin del mundo y también la presencia de un falso dios. Esto podría interpretarse como el pasaje bíblico que habla sobre el falso profeta. Llegará haciendo prodigios sobre la tierra e intentará calmar a la población y la unirá en un solo camino. En los últimos años se han escuchado ruidos extraños en el cielo, a lo que mucha gente ha señalado como las trompetas del apocalipsis. Sin embargo, sabemos que las trompetas son meramente simbólicas. En realidad el apocalipsis no se desatará con el sonar de una trompeta, de manera que los sonidos deben ser originados por alguna otra causa desconocida. Lo que sí es cierto es que para que los hologramas religiosos tengan el efecto que la élite desea, no pueden usar altoparlantes para que la imagen dé su mensaje a la población. Y la tecnología de inducción de ondas sonoras le dará ese toque divino a la voz de un verdadero dios. En resumen, el proyecto Blue Beam se desarrollará en fases. En primer lugar este proyecto se apoyará del ya conocido proyecto HAARP, provocando terremotos, huracanes y todo tipo de desastres naturales con el fin de desestabilizar todos los factores que sostienen a la sociedad, además de poner en duda la existencia de un dios bondadoso que nos cuida. Luego de eso se proyectará una invasión alienígena o una amenaza similar para toda la humanidad. El objetivo, hacer que la humanidad se una en una causa común, acabar con la amenaza. Sin embargo, al ver que es tan grande y poderosa, probablemente se opte por usar arsenal nuclear. Esto significaría nuestra propia destrucción al intentar aniquilar una amenaza que no existe. La siguiente fase del proyecto tendrá lugar en un momento en el que la humanidad haya perdido por completo su fe, donde la recesión haya acabado con la mayoría de cultivos a nivel mundial. No hay agua, no hay comida. Todo es escaso y las únicas personas que podrán acceder a estos privilegios serán un selecto grupo de personas con un registro, un código de barras o un chip o algo que les haga distintivos o seleccionados del nuevo orden mundial. La marca de la bestia, muy posiblemente sea un código implantado en la piel humana sin que éste pueda borrarse por nada. Al sentirse en un callejón sin salida, sin agua ni comida, muchos caerán en la trampa y preferirán aceptar la marca que morir de hambre. Muy posiblemente la marca sea un microchip implantado en el cuerpo, no se sabe nada en concreto aún sobre esto. Sin embargo, se ha especulado con la implantación de un microchip propuesto por Bill Gates, aunque también Elon Musk ha anunciado la posibilidad de implantar un chip directamente en el cerebro humano por aumentar las capacidades sensoriales de una persona. Podría ser este el microchip que reciba la señal del proyecto Bluebeam. De ser así, estaríamos a punto de presenciar los primeros acontecimientos apocalípticos. Sin embargo, no podemos especular nada aún, solo podemos esperar y estar preparados con una mente totalmente abierta a lo que sucede a nuestro alrededor. ¡Suscríbete al canal!